¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexander Irizarry. Bienvenidos a mi canal Matemática Fácil con Alexander Irizarry. En esta oportunidad vamos a hablar del opuesto de un número complejo o el inverso aditivo de un número complejo. Antes de hablar del opuesto de un número complejo, quiero hablar un poco a modo de ilustración qué es el opuesto de un número. Por ejemplo, si tengo el número 2, un número real, y quiero saber cuál es el opuesto del número 2, tiene que ser otro número real tal que si lo sumo a 2, su resultado tiene que ser igual a 0. Entonces, el opuesto de 2 es menos 2 porque 2 menos 2 es 0 y 0 es el neutro aditivo. Entonces, el opuesto de un número, en el caso de los números reales, es otro número real tal que la suma de estos números reales de 0 o sea igual a 0. Por ejemplo, si tengo el menos 3, otro número real, el opuesto de menos 3 tiene que ser otro número real tal que la suma de ellos sea igual a 0. ¿Cuál es el opuesto de menos 3? 3. Porque menos 3 más 3 es igual a 0. Para los números reales, también podemos encontrar su opuesto o su inverso aditivo. Si Z es un número complejo, igual a A más BI. Recuerden que A y B son números reales. Entonces, su opuesto menos Z es otro número complejo tal que sus partes reales sean opuestas y sus partes imaginarias sean opuestas. A modo de ejemplo, si tengo Z, un número complejo igual a 10 menos 5I. Entonces, su opuesto o inverso aditivo menos Z es otro número complejo tal que el real de este número complejo sea opuesto al real del complejo dado. En este caso, este complejo es 10 menos 5I. Tiene como parte real 10 y tiene como parte imaginaria menos 5I. Si quiero conocer cuál es la parte real del opuesto de este complejo, será el opuesto de 10 que es menos 10. Y la parte imaginaria de este complejo es el opuesto de la parte imaginaria del complejo dado. Si es menos 5I, entonces el opuesto de menos 5I es 5I. Entonces, acabamos de obtener el opuesto o el inverso aditivo de Z igual a 10 menos 5I. ¿Cómo puedo saber si estos números complejos son opuestos? Si hago la suma de ellos, tanto la parte real como en la parte imaginaria es igual a 0. 10 menos 10 es 0 y menos 5I más 5I es igual a 0. Este número complejo es el neutro aditivo en los números complejos. Entonces, de esta manera podemos conseguir el opuesto de un número complejo. Aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio para poder, de manera ilustrativa, un poco más clara, cómo podemos obtener el opuesto de estos números complejos. En el caso número 1, tenemos el número complejo 1 más i y nos piden que busquemos el opuesto de estos números complejos. Recordemos que los números complejos tienen una parte real y tienen una parte imaginaria. Para conseguir el opuesto de un número complejo, buscamos el opuesto en su parte real y buscamos el opuesto en su parte imaginaria. De tal manera que el opuesto de 1 es menos 1 y el opuesto de I es menos I. 2I. En el segundo ejemplo, tenemos el número complejo, menos 4 más 2I. ¿Cuál será el complejo opuesto a él? Buscamos el opuesto del real y buscamos luego el opuesto de su parte imaginaria. El opuesto de menos 4 es 4 y el opuesto de 2I es menos 2I. En el tercer ejemplo, tenemos el número complejo 9I. Recordemos que 9I es un complejo imaginario puro porque su parte real es igual a cero. El opuesto de 9I es menos 9I. Ahora, vamos a hablar del conjugado de un número complejo. Si tenemos un número complejo Z igual a A más BI, recordemos que un número complejo es un par ordenado de números reales, entonces su conjugado es otro número complejo, que en este caso le he llamado 2Z asterisco, cuya parte real será igual a la parte real de Z, pero las partes imaginarias serán opuestas. Eso quiere decir que el conjugado de un número complejo, las partes reales son iguales, pero las partes imaginarias son opuestas. Por ejemplo, si tengo un número complejo, 4 más 5I, entonces su conjugado, de acuerdo a la definición, mantiene igual la parte real la parte real, 4, pero la parte imaginaria tiene que ser opuesta a 5I. ¿Y quién es el opuesto de 5I? Menos 5I. Entonces, aquí tenemos un número complejo, que es el conjugado de este número complejo. Si nosotros verificamos la definición, las partes reales son iguales, pero las partes imaginarias son opuestas. La parte real nunca cambia el signo. Esto hay que aclararlo. La parte real se mantiene igual. Solamente en la parte imaginaria habrá un cambio de signo. Si, por ejemplo, tengo menos 2 menos 8I, entonces su conjugado será ¿quién? Otro número complejo que tendrá como parte real este mismo número, menos 2, pero su parte imaginaria será opuesta a esta parte imaginaria. Si la parte imaginaria aquí, en este caso, es menos 8I, colocaremos entonces el opuesto de menos 8I, que es más 8I. Y así conseguimos el conjugado de un número complejo. Pero, ¿qué pasaría en el caso de los reales puros y en el caso de los imaginarios puros? Ejemplo, si colocamos un real puro, 10, recuerden que en los reales puros, la parte imaginaria es igual a 0. Entonces, subconjugado, solamente habrá un cambio en la parte imaginaria. Colocamos la misma parte real de acuerdo a la definición, como 10 es la parte real porque no tiene la letra I, será igual, pero en la parte imaginaria colocamos el opuesto. Pero, ¿cuál es el número que tenemos en la parte imaginaria? Es 0, y el opuesto de 0 es 0. Por lo tanto, 10 es el conjugado de 10, por ser un real puro, y no tener en la parte imaginaria un número diferente de 0. Ahora, si tenemos un imaginario puro, 7I, entonces, ¿cuál sería subconjugado? La parte real en un imaginario puro es 0, por lo tanto, se mantiene igual. En los imaginarios puros, la parte real no se escribe, no se coloca. Pero, de acuerdo a la definición, la parte imaginaria en el conjugado son opuestas. De tal manera, que en el conjugado, si tenemos 7I, el opuesto de 7I es menos 7I. Y ahí tenemos entonces el conjugado, tanto en un real puro, como en un imaginario puro. En un número complejo real puro, su conjugado será el mismo número complejo. Si se tratara de un número complejo imaginario puro, colocamos entonces el opuesto de la parte imaginaria. En el siguiente video, vamos a realizar operaciones con números complejos. Ya visto el opuesto de un número complejo y el conjugado de un número complejo, estamos preparados para realizar las primeras operaciones con números complejos, que será la suma y la resta de números complejos. ¡Suscríbete al canal!